¡Suscríbete! A ver, Julia, amárrenme. Este cocinero estaba más cabezón que yo, me queda enorme. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lucero solo dirige. Ustedes dos no pueden hablar. Ella solo dirige. Aquí hay unos instrumentos... Se complicó la vaina, Olga no puede hablar. Y ustedes dos, ojo, Rana solo puede usar la mano derecha y Olga solamente la mano izquierda. ¿Me entienden? Es más, se van a poder coger de la mano de una vez. ¡Cója, se van a poder coger de la mano de una vez! ¡Nusita! ¡María, Joaquín y Cirilo! Ustedes van a tener un minuto para, con lo que hay aquí, hacer algo medianamente bonito. ¿Eso qué es? Aquí hay unos dulces, unos maní, aquí hay unos... ¿No reconoces estas cosas, mujer? Unos tomates. Esto se llama banano. ¿Cómo? Banano. ¿Vas a si conozco? Yo fui reina de eso. La reina del barrio y un atún. Así que yo les cuento tres, dos, uno. Tienen un minuto. Ustedes no pueden hablar y usted los dirige. Ustedes solamente hacen lo que ella diga. Y entre los dos tienen que hacer una receta. Entre los dos, preparar algo que se vea bonito. Pero sin empezar un momento. Exacto. Oiga, abre el atún con este y tú vas pelando el banano. ¡Tres, dos, uno! ¡Arranca! ¡Arranca! Se vaya pelando el banano. ¿Ya? Sí, señor. Ah, bueno. Pero ayúdense porque ya no va a ser capaz de tapar el sol. Sí, que no. Ah, ok. Que no. Ok, se ayuda. La palabra no, no existe. A ver, listo, a ver. Espérate, lo voy a tirar. Espérate, lo voy a tirar. Espérate, lo voy a poner esto aquí. Sin mucho desorden, por favor. Bueno. ¡Les quedan 40 segundos! ¡Ay, 40 segundos! ¡Ay, 40 segundos! Ayúdale a pelar el banano aquí a Rana y aplázalo ahí con el atúncito. ¡Sacó el banano, mijo! ¡Sacó el banano, mijo! ¡Exacto! Pero aplástalo ahí mismo con el atúncito. Ayúdame a sacar el atúncito. Pero ayúdale, ayúdale con el chufla. Rana, dale, corta esto, la lata. ¡No sale, no sale! ¡Chúpele para que salga! ¡Chúpele para que salga! Ahí salió. Ya salió, ya salió. Listo, venga. Exacto. Ahora parte este tomate en cuadritos. En cuadritos. Cuchillo, cuchillo. Cuchillo, cuchillo. Tenga, cuchillo. ¡Les quedo un minuto! ¡Les quedo un minuto! ¡A ver, sin cortar! ¡Téngame fe! ¡Téngame fe! ¡Téngame fe! Sí, sí, sí. A ver, póngame esto para acá. Póngame esto para acá. ¿Qué más le ponemos a eso? A ver. Rápido, rápido. ¡A la manía! ¡Listo! ¡No, usted no lo puede tapar! ¡Está pero usted! ¡Está pero usted! ¡Está pero usted! ¡Está pero el manía! ¡Está pero el manía! ¡Uno más! Falta la mandarina. Vela la mandarina. Vela la mandarina. Con una mano, ranita. Con una mano. Sí, señor. ¿Cómo no? ¡Ay, ay, ranita! ¡Me tiran el chapicuelo! ¡Nos quedan 30 segundos! ¡Nos quedan 30 segundos! Exacto. Decóralo ahí con unas hojitas de mandarina. A ver. A ver. ¿Cómo queda? Sí. Y sírvelo acá, bien bonito. Sírvelo. Y lo pongan ahí. A ver, a ver. ¿Por qué le pusiste eso? Con el cuchillo. Con el cuchillo. Sosténlo. A ver. ¡Uy! ¡Qué recursividad! ¡Recursividad! Ahí ya sale. A ver, sí. Con cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Cero! Un aplauso para ellos, por favor. Ya, ya, ya. Hay que servirlo ahí. Nosotros seguimos de la mano, papi. Muy bien. Oiga, ahora sí. Hay que servirlo ahí, pero con una mano. ¡Pruébelo! Tu obra de arte. Vamos a emplatar. Por favor. Por favor, descríbenos tu obra de Arche da Vinci. Ok. ¿La emplatamos mientras tanto, sí o no? Sí, a ver. Esta es una cocina fusión. A ver. Sí. Hazte cuenta que tuvieses que convencer a estas personas de que esto es un plato de altísima cocina. Este es uno de los platos que Rana aprendió a hacer en la India. En una de esas oportunidades, él tuvo la oportunidad de probar esto, que es una cocina fusión. Como ya decía, había más de 100 lenguas, más de ciento y pico tendencias también gastronómicas que se habían impuesto y entre ellas esto, entonces tiene el atún. O sea, en realidad un turco, pues. ¡Eso es mi hermano! Atún del Mediterráneo, plátanos africanos. Tiene... Tomates. Maní de Zungapur. De Zungapur. De Zungapur. Zungapur. Zungapur, Zungapur. Zungapur. Exactamente. Y aquí también fue por allá. Esperando que lo disfruten, que fue preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Vean! 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 Para eso tengo un espectáculo con ustedes. ¡Electro líquidos, señores! ¡Vean! 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 ¡No! ¡No, hombre! Sí, porque es que no puede ser... ¡No estás! ¡Claro! ¡Claro! ¡No mal educado con el invitado! ¡No, no! ¡Banano con atún! ¡Banano con atún! ¡Claro! ¡Vamos a una pausa de comerciales porque tengo que ir al baño! ¡Claro! 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 ¡Buenísimo! ¡Delicioso! ¡Qué rico! ¡Es una delicia! ¡Solo para paladar! ¡Solo para paladar exquisito! ¡M��! ¡Solo para paladar! ¡Yendo! ¡No! ¡Te compras! ¡No te compras! ¡Yendo! ¡No te grabar ni puede esto!